Audiovedabase.com presenta Las enseñanzas del Sr. Chaitanya Introducción Parte 1 Originalmente presentada en la forma de cinco conferencias sobre el Chaitanya Charitambhita, la biografía autoritativa del Sr. Chaitanya Mahaprabhu, escrita por Krishnadas Kavirash Goswami, ante la Asociación Internacional para la Conciencia de Krishna en Nueva York, del 10 al 14 de abril de 1967. La palabra Chaitanya significa fuerza viviente. Como entidades vivientes que somos, podemos movernos, pero una mesa no puede hacerlo porque no posee fuerza viviente. El movimiento y la actividad pueden considerarse como signos o síntomas de la fuerza viviente. En efecto, puede decirse que no puede haber actividad sin la fuerza viviente. Aunque la fuerza viviente está presente en la condición material, no es amrita, inmortal. Las palabras Chaitanya Charitambhita se pueden traducir entonces como el carácter de la fuerza viviente en la inmortalidad. ¿Pero cómo se exhibe esa fuerza viviente en la inmortalidad? No la exhibe el hombre ni ninguna otra criatura de este universo material, ya que ninguno de nosotros es inmortal en estos cuerpos. Nosotros poseemos la fuerza viviente, realizamos actividades y somos inmortales por naturaleza y constitución, pero la condición material en la cual hemos sido puestos no permite que se exhiba nuestra inmortalidad. En el Kata Upanishad se afirma que la eternidad y la fuerza viviente le pertenecen tanto a Dios como a nosotros. Aunque esto es cierto en el sentido que tanto Dios como nosotros somos inmortales, existe una diferencia. Como entidades vivientes que somos, ejecutamos muchas actividades, pero tenemos la tendencia a caer en la naturaleza material. Dios no tiene esa tendencia. Siendo todopoderoso, nunca queda sujeto al control de la naturaleza material. En verdad, la naturaleza material no es más que una exhibición de sus inconcebibles energías. Puede que desde la tierra solo veamos nubes en el cielo, pero si volamos por encima de las nubes podemos ver el sol radiante. Desde el cielo, los rascacielos y las ciudades parecen muy diminutos. En forma similar, desde la posición de Dios, toda esta creación material es insignificante. La tendencia de la entidad viviente condicionada es la de descender de las alturas, desde donde todo se puede ver en perspectiva. Sin embargo, Dios no tiene esa tendencia. El Señor Supremo no está sujeto a ser cubierto por la ilusión, maya, tal como el sol en realidad no puede ser cubierto por las nubes. El Señor Supremo no está condicionado y por lo tanto no está sujeto a la ilusión. Sin embargo, nosotros como entidades vivientes finitas estamos propensos a ser ilusionados y por ello se nos llama condicionados. Los filósofos impersonalistas mayavadis sostienen que tanto la entidad viviente como Dios mismo se encuentra bajo el control de maya cuando vienen a este mundo material. Puede que esto sea cierto en el caso de la entidad viviente, pero no es cierto en lo que se refiere a Dios, pues en todos los casos la energía material está actuando bajo su dirección. A aquellos que consideran que el Señor Supremo se encuentra sujeto al condicionamiento material, el propio Señor Krishna los llama necios en el Bhagavad Gita. 9.11 Los necios se burlan de mí cuando desciendo con forma humana. Ellos no conocen mi naturaleza trascendental ni mi dominio supremo sobre todo lo que existe. El Señor Chaitanya Mahaprabhu no se le debe al Señor Chaitanya Mahaprabhu no se le debe considerar como uno de nosotros. Él es el propio Krishna, la entidad viviente suprema, y como tal nunca se encuentra cubierto por la nube de maya. Krishna y sus expansiones, e incluso sus devotos más adelantados, nunca caen en las garras de la ilusión. El Señor Chaitanya vino a la tierra simplemente para predicar el Krishna Bhakti, el amor por Krishna. En otras palabras, Él es el propio Señor Krishna, enseñando a las entidades vivientes la forma apropiada de acercarse a Krishna. Él es como un profesor, que al ver a un alumno actuando deficientemente, toma un lápiz y escribe diciéndole, hazlo así, A-B-C. Debido a esto, no debemos cometer la tontería de creer que el maestro está aprendiendo del A-B-C. Aunque el Señor Chaitanya aparece jugando el papel de un devoto, siempre debemos recordar que Él es Krishna mismo, Dios, que nos está enseñando la manera de volvernos conscientes de Él, y debemos estudiarlo en base a este entendimiento. En el Bhagavad Gita 1866, el Señor Krishna expone de la siguiente manera el principio religioso más elevado de todos. Abandona todas las variedades de religión y tan solo entrégate a mí. Yo te liberaré de toda reacción pecaminosa. No temas. Aparentemente, esta es una instrucción sencilla de seguir, pero invariablemente nuestra reacción es, oh, entregarme, abandonar, pero tengo muchísimas responsabilidades. Y Maya, la ilusión nos dice, no lo hagas o estarás fuera de mis garras, quédate en mis garras y yo te patearé. Es un hecho que constantemente estamos siendo pateados por Maya, tal como el burro es pateado en la cara por la burra cuando busca una relación sexual. De igual modo, los perros y los gatos siempre están peleando y aullando cuando tienen relaciones sexuales. Esos son los trucos de la naturaleza. Hasta un elefante en la jungla es capturado por medio de una elefanta amaestrada que lo conduce a un pozo. Maya tiene muchas actividades y en el mundo material su grillete más poderoso lo constituye la hembra. Desde luego que, en realidad, no somos varones ni hembras, ya que estas definiciones se refieren únicamente al traje externo, el cuerpo. Todos somos en realidad sirvientes de Krishna. En la vida condicionada, sin embargo, estamos atados por las cadenas de hierro que adoptan la forma de hermosas mujeres. Así pues, todo varón está atado por la vida sexual y, en consecuencia, cuando uno trata de liberarse del aprisionamiento material, debe, en primer lugar, controlar el impulso sexual. La vida sexual sin restricción lo pone a uno por completo en las garras de la ilusión. El señor Chaitanya Mahaprabhu renunció oficialmente a esa ilusión a la edad de 24 años, aunque su esposa tenía 16 y su madre 70, y él era el único hombre de la familia. Aunque era un brahmana y no era rico, adoptóse años, la orden de vida de renuncia, y de esta manera se desenredó del embrollo familiar. Si deseamos volvernos plenamente conscientes de Krishna, tenemos que abandonar los grilletes de maya, o, si permanecemos con maya, debemos vivir de tal modo que no estemos sujetos a la ilusión. No es necesario que uno abandone su familia, incluso había muchos jefes de familia entre los devotos más íntimos del señor Chaitanya. A lo que se debe renunciar es a la propensión al disfrute material. Aunque el señor Chaitanya aprobaba que una persona casada tuviera vida sexual regulada en el matrimonio, era muy estricto con los que se encontraban en la orden de renuncia, e incluso rechazó la asociación de Haridas el menor por mirar lujuriosamente a una joven. El punto a entender es que uno debe emprender una senda determinada y seguirla estrictamente, obedeciendo todas las reglas y regulaciones necesarias para lograr el éxito en la vida espiritual. El señor Chaitanya tenía la misión de enseñarle a todos los hombres la senda de la conciencia de Krishna, y de ese modo permitirles participar de la inmortalidad de la vida espiritual. El Chaitanya Charitambhita nos hace saber cómo Chaitanya le enseñaba a la gente a volverse inmortal, y por consiguiente, el título se puede traducir como el carácter inmortal de la fuerza viviente. La suprema fuerza viviente es la suprema personalidad de Dios. Él es además la entidad suprema. Existen innumerables entidades vivientes, y todas ellas son individuos. Esto es muy fácil de entender. Todos nosotros somos individuales en lo que se refiere al pensamiento y los deseos, y el señor supremo también es una persona individual. No obstante, él es diferente en el hecho de que es el líder, aquel a quien nadie puede superar. Entre las entidades vivientes creadas, un ser puede superar a otro en una u otra capacidad. El señor es un individuo, tal como lo son las entidades vivientes, pero él es diferente en el sentido de que es el individuo supremo. Dios es además infalible. Vemos en el Bhagavad Gita cómo Arjuna había caído en ilusión, pero Krishna no. A menudo, oímos decir que Dios es infalible, y en el Bhagavad Gita, 14.19, Krishna declara, Cuando veas que no hay nada más allá de estas modalidades de la naturaleza en todas las actividades, y que el señor supremo es trascendental a todas esas modalidades, podrás conocer entonces mi naturaleza espiritual. Así pues, no debemos pensar que cuando Krishna está en el mundo material, lo domina la potencia material. Krishna y sus encarnaciones no se encuentran bajo el control de la naturaleza material. Ellos son totalmente libres. En efecto, en el Srimad Bhagavatam se define a una persona que ha alcanzado la naturaleza divina como alguien que no es afectado por las modalidades de la naturaleza material, aunque se encuentre dentro de ésta. Si incluso un devoto puede conseguir esa libertad, entonces, ¿qué puede decirse del Supremo? La verdadera pregunta es cómo podemos permanecer libres de la contaminación material mientras nos encontremos en este mundo. Fue Rupa Goswami quien explicó que podemos permanecer libres de la contaminación mientras estemos en el mundo material, si simplemente hacemos que nuestra ambición sea la de servir a Krishna. Uno podría entonces preguntar con razón, ¿cómo puedo servir a Krishna? Obviamente, esto no es simplemente un asunto de meditación, la cual es tan solo una actividad de la mente, sino que es cuestión de un trabajo práctico. El amor al servicio de Krishna solo se puede conseguir trabajando para Krishna. En ese trabajo, no debemos dejar de utilizar ningún recurso. Todo lo que haya, todo lo que se tenga, debe ser usado para Krishna. Podemos usar todo, máquinas de escribir, automóviles, aviones, misiles, cualquier cosa. Si tan solo le hablamos a la gente acerca del proceso de conciencia de Krishna, también estamos prestando servicio. Si ocupamos así la mente, los sentidos, el habla, el dinero y las energías en el servicio de Krishna, no se puede considerar que existimos en la naturaleza material. En virtud de la conciencia espiritual o conciencia de Krishna, trascendemos el plano de la naturaleza material. Es un hecho que Krishna, sus expansiones y sus devotos, es decir, aquellos que trabajan para él, no se encuentran en la naturaleza material, aunque las personas que tienen un escaso acopio de conocimiento, creen que sí lo están. El Chaitanya Charitambita enseña que el alma es inmortal y que nuestras actividades en el mundo espiritual también son inmortales. Los Mayavadis, quienes sostienen el punto de vista de que el Señor es impersonal y amorfo, afirman que un alma autorealizada no tiene necesidad de hablar. Sin embargo, los Vaishnavas, quienes son devotos de Krishna, sostienen que cuando uno llega a la etapa de la iluminación, comienza a hablar verdaderamente. Anteriormente solo hablábamos necedades, dice el Vaishnava. Ahora vamos a comenzar a hablar de verdad, a hablar de Krishna. A los Mayavadis también les gusta usar el ejemplo de la vasija para agua, diciendo que cuando una vasija no está llena de agua, produce un sonido, pero cuando está llena no produce ningún sonido. ¿Pero acaso somos nosotros vasijas de agua? ¿Cómo se nos puede comparar con ellas? Una buena analogía utiliza tantas similitudes entre dos objetos como sea posible. Una vasija para agua no es una fuerza viviente activa, pero nosotros sí lo somos. La meditación silenciosa puede que sea adecuada para una vasija de agua, pero no para nosotros. En realidad, cuando uno se da cuenta de que tiene muchísimo que decir acerca de Krishna, las 24 horas que tiene el día no le resultan suficientes. El necio es célebre mientras no habla, pues apenas rompe su silencio, su falta de conocimiento se pone en evidencia. El Chaitanya Charitambhita nos enseña que hay muchas cosas maravillosas que descubrir mediante la glorificación del Supremo. Al comienzo del Chaitanya Charitambhita, Krishnadaska Virash Goswami dice, Les ofrezco mis respetuosas reverencias a mis maestros espirituales. Él emplea aquí el plural para señalar la sucesión discipular. Él no le ofrece reverencias solo a un maestro espiritual, sino a todo el parampara, la cadena de sucesión discipular, que comienza con el propio señor Krishna. Así pues, él se refiere al gurú en plural para poner de manifiesto el mayor de los respetos por parte del autor hacia todos los Vaishnavas. Después de ofrecerle reverencias a la sucesión discipular, el autor ofrece sus reverencias a todos los demás devotos, a los hermanos espirituales, a las expansiones de Dios y a la primera manifestación de la energía de Krishna. El señor Chaitanya Mahaprabhu, llamado a veces Krishna Chaitanya, es la encarnación de todos ellos. Él es Dios, el gurú, el devoto y la expansión de Dios. Como su asociado, Nityananda, él es la primera manifestación de energía. Como Advaita, él es una encarnación. Como Gadadak, él es la potencia interna. Y como Srivast, es la entidad viviente material. Entonces, no se debe pensar que Krishna, no se puede pensar en Krishna como si estuviera solo, sino que se debe considerar, considerar que él existe eternamente con todas sus manifestaciones, tal como lo describe Ramamu Yasharya. En la filosofía Visistadvaita, a las energías, expansiones y encarnaciones de Dios, se les considera como la unidad en la diversidad. En otras palabras, Dios no está separado de todas estas. Todo en conjunto es Dios. En realidad, el Chaitanya Charitambrita no está hecho para el novicio, ya que es el estudio de posgrado del conocimiento espiritual. Lo ideal es comenzar con el Bhagavad Gita y avanzar a través del Srimad Bhagavatam hasta el Chaitanya Charitambrita. Aunque todas estas escrituras se encuentran en el mismo nivel absoluto, al hacer un estudio comparativo, se considera que el Chaitanya Charitambrita se encuentra en el plano más elevado. Cada uno de sus versos está compuesto a la perfección. En efecto, el señor Chaitanya y el señor Nityananda se les compara con el sol y la luna en el sentido en que ellos disipan la oscuridad del mundo material. En esta ocasión, tanto el sol como la luna han salido juntos y es apropiado ofrecer reverencias directamente al señor Chaitanya y al señor Nityananda. En el mundo occidental, en el que las glorias del señor Chaitanya son relativamente desconocidas, puede que uno pregunte ¿Quién es Krishna Chaitanya? La conclusión escritural que responde a esta pregunta es que él es la suprema personalidad de Dios. Por lo general, en los Upanishads se describe la suprema verdad absoluta de una manera impersonal, pero el aspecto personal de la verdad absoluta se menciona en el Iso Upanishad Mantra 15, donde después de una descripción del ovni presente, encontramos el siguiente verso. Oh, mi señor, sustentador de todo lo que vive, tu verdadera cara está cubierta por tu deslumbrante refulgencia. Ten la bondad de quitar esa cobertura y mostrarte a tu devoto puro. Los impersonalistas no tienen el poder de ir más allá de la refulgencia de Dios y llegar hasta la personalidad de quien esa refulgencia está emanando. Al final del Iso Upanishad, sin embargo, hay un himno dirigido a la personalidad de Dios. No ha de creerse que se niega al brahman impersonal. También se le describe, pero ese brahman se considera que es la refulgencia radiante del cuerpo de Chaitanya. En otras palabras, Krishna Chaitanya es el fundamento del brahman impersonal. Krishna también declara en el Bhagavad Gita 14.27 que el brahman impersonal descansa en él. Brahmano hi pratishtaham El paramadma o la superalma que se encuentra presente dentro del corazón de cada entidad viviente y dentro de cada átomo del universo no es más que la representación parcial de Chaitanya. Krishna Chaitanya es, por ende, el fundamento del brahman y es también la suprema personalidad de Dios. Como el supremo, él está colmado de seis opulencias, riqueza, fama, fuerza, belleza, conocimiento y renunciación. En pocas palabras, debemos saber que él es Krishna, Dios, y nada es igual ni más grande que él. No hay nada superior que se pueda conceder. Él es la persona suprema. Fue Rupa Goswami, un devoto confidente a quien el Señor Chaitanya instruyó por más de diez días continuos, quien escribió, ofrezco mis respetuosas reverencias al supremo Señor Sri Krishna Chaitanya, quien es más magnánimo que cualquier otro avatar, incluso que el propio Krishna, porque él está otorgando libremente lo que nunca nadie más había dado, amor puro por Krishna. No debe creerse que lo que enseña Chaitanya es una senda larga y complicada hacia la comprensión de Dios. Él es completamente espiritual y comienza a partir del punto de la entrega a Krishna. Él no persigue las sendas del Karma Yoga o Jana Yoga o Hatha Yoga, sino que comienza al final de la existencia material, en el punto en que uno abandona todo apego material. En el Bhagavad Gita, Krishna comienza sus enseñanzas haciendo la distinción entre el alma y la materia y en el decimoctavo capítulo concluye en el punto en que el alma se entregue a él con devoción. Los mayavadis harían que toda la conversación terminara ahí, pero en ese punto apenas comienza la verdadera discusión. El Vedanta Sutra comienza diciendo Atato Brahmājik Nasa Ahora comencemos a inquirir acerca de la suprema verdad absoluta. De esta manera, Rupa Goswami alaba al señor Chaitanya como la más munífica de todas las encarnaciones, ya que él da el mayor de los regalos al señalar lo que constituye la forma más elevada del servicio devocional. En otras palabras, él responde a las preguntas más importantes que cualquiera puede hacer. Existen diferentes etapas del servicio devocional y de la comprensión de Dios. Estrictamente hablando, todo aquel que acepta la existencia de Dios se encuentra situado en el servicio devocional. Reconocer que Dios es grande ya es algo, pero no es mucho. Chaitanya, predicando como una charia o un gran maestro, enseñó que podemos tener una relación con Dios y de hecho volvernos amigos de Dios. En el Bhagavad Gita, Krishna, le mostró a Arjuna su forma universal porque Arjuna era su muy querido amigo. Sin embargo, al ver a Krishna como el señor de los universos, Arjuna le pidió que lo perdonara por los tratos informales, producto de su relación amistosa con el señor. Chaitanya va más allá de este punto. A través del señor Chaitanya podemos volvernos amigos de Krishna y esa amistad no tiene límites. Podemos volvernos amigos de Krishna, no con un sentimiento de temor o adoración, sino con plena libertad. Incluso, nos podemos relacionar con Dios como su padre. Esta no es solo la filosofía del Chaitano Charitambrita, sino también del Srimad Bhagavatam. No existe ninguna otra escritura en el mundo en la que a Dios se le trate como el hijo de un devoto. Por lo general, a Dios se le ve como el padre todopoderoso que satisface las demandas de sus hijos. Sin embargo, los grandes devotos a veces tratan a Dios como su hijo mientras ejecutan su servicio devocional. El hijo pide y el padre provee. Y al proveerle a Krishna, el devoto se vuelve como un padre. Así que, en vez de pedirle a Dios, le damos a Dios. Estamos estando en esta relación, fue que Yashoda, madre de Krishna, le dijo al Señor, Toma, cómete esto o morirás. Come bien. De este modo, Krishna, aunque es el propietario de todo, depende de la misericordia de su devoto. Este es un nivel extraordinariamente elevado de amistad, en el que el devoto cree verdaderamente ser el padre de Krishna. No obstante, el mayor regalo del Señor Chaitanya fue su enseñanza de que a Krishna, de hecho, se le puede tratar como amante. En esta relación, el Señor está tan apegado que expresa su incapacidad de corresponder. Krishna se sentía tan obligado a las gopis, las muchachas pastorcillas de vacas de Brindavan, que se sentía incapaz de retribuirle su amor. Yo no puedo corresponder a su amor, les decía él. No tengo más bienes que dar a cambio. Así pues, el servicio devocional se ejecuta en ese plano excelente, y el conocimiento acerca de la relación del devoto con Krishna como amante y amado, lo dio Chaitanya Mahaprabhu. Ninguna otra encarnación o acharya anterior lo había dado nunca antes. Por eso, Rupa Goswami escribió acerca de Chaitanya. El servicio devocional es en sí la plataforma máxima, la gloriosa plataforma en la que tú has contribuido. Tú eres Krishna con una tez dorada y eres Sashinandana, el hijo de Madre Sachi. Tú permanecerás en los corazones de aquellos que escuchan el Chaitanya Charitambhita. Será fácil entender a Krishna a través de ti. De modo que Chaitanya Mahaprabhu vino a entregar a Krishna. Su método de entrega no era la meditación, las actividades frutivas y el estudio de las escrituras, sino el amor. A menudo hemos oído la frase amor a Dios. Hasta dónde puede desarrollarse verdaderamente este amor a Dios es algo que puede aprenderse de la filosofía Vaishnava. El conocimiento teórico acerca del amor a Dios puede encontrarse en muchos lugares y en muchas escrituras, pero lo que verdaderamente es ese amor a Dios y cómo se desarrolla puede encontrarse en las escrituras Vaishnavas. El Chaitanya Mahaprabhu da es el incomparable y máximo desarrollo del amor a Dios. Incluso en este mundo material podemos tener un sentido del amor limitado. ¿Cómo es esto posible? Se debe al amor que se encuentra en la divinidad. Todo lo que encontramos en el ámbito de nuestra experiencia dentro de la vida condicionada se encuentra en el Señor Supremo, quien es la fuente primordial de todo. En la relación original que tenemos con el Señor Supremo existe verdadero amor y ese amor se refleja de manera desvirtuada a través de las condiciones materiales. Nuestro verdadero amor es continuo e interminable, pero debido a que ese amor se refleja desvirtuadamente en este mundo material, carece de continuidad y es embriagante. Si queremos verdadero amor trascendental, tenemos que transferir nuestro amor hacia el supremo objeto adorable, la suprema personalidad de Dios. Este es el principio básico del proceso de conciencia de Krishna. Mientras estamos en conciencia material, tratamos de amar aquello que no es digno de adoración en absoluto. Les damos nuestro amor a los perros, a los gatos, corriendo el riesgo de que en el momento de la muerte pensemos en ellos y en consecuencia nazcamos en una familia de perros o de gatos. De modo que el amor que no tiene a Krishna como su objeto nos degrada. No ha de creerse que Krishna o Dios es algo misterioso o algo que solo algunas pocas personas elegidas pueden alcanzar. Chaitanya Mahaprabhu nos informa que en cada país y en cada escritura existe algún indicio de amor a Dios. Desgraciadamente nadie sabe lo que verdaderamente es el amor a Dios. Sin embargo, las escrituras vedicas son diferentes en el sentido que pueden enseñar al individuo la manera correcta de amar a Dios. Otras escrituras no dan información acerca de cómo puede uno amar a Dios ni tampoco definen o describen quién o quién es en realidad Dios. Aunque ellas promueven de un modo oficial el amor a Dios no tienen ninguna idea de cómo realizarlo pero Chaitanya Mahaprabhu nos da una demostración práctica de cómo amar a Dios en una relación conyugal haciendo el papel de Radharani. Chaitanya trata de amar a Krishna tal como Radharani lo ama. A Krishna siempre le asombraba el amor de Radharani. ¿Cómo es posible que Radharani me dé tanto placer? Solía preguntar él. A fin de estudiar a Radharani Krishna dio el papel de ella y trató de entenderse a sí mismo. Este es el secreto del descenso del señor Chaitanya. Chaitanya es Krishna pero ha adoptado el carácter o papel de Radharani para enseñarnos a amar a Krishna. Por eso nos referimos a él diciendo ofrezco mis respetuosas reverencias al señor supremo quien está absorto en los pensamientos de Radharani. Esto trae a colación la pregunta ¿Quién es Radharani y qué es Radhakrishna? En realidad Radhakrishna es el intercambio de amor. Este no es un amor ordinario. Krishna posee ilimitadas potencias de las cuales tres son fundamentales la interna la externa y la marginal. En la potencia interna hay tres divisiones Zambit Ladini y Zandini. La potencia Ladini es la potencia de placer. Todas las entidades vivientes tienen esta potencia buscadora de placer ya que todos los seres están tratando de obtener placer. Esto constituye la naturaleza misma de la entidad viviente. En la actualidad estamos tratando de disfrutar de nuestra potencia de placer por medio del cuerpo en esta condición material. Mediante el contacto corporal estamos tratando de obtener placer de los objetos materiales. No debemos creer, sin embargo, que Krishna, quien siempre es espiritual, trata como nosotros de buscar placer en este plano material. Krishna describe al universo material como un lugar temporal que está lleno de miserias. ¿Por qué entonces habría él de buscar placer en el plano material? Él es la superalma, el espíritu supremo y su placer se encuentra más allá de la concepción material. de la vida, «Felio» y su placer y su placer y su placer Gracias.